Estos son los 9 congresistas que estarían implicados en el caso de corrupción en la UNGRD. Iván Namek y Andrés Calles, presidentes del Senado, y de la Cámara de Representantes hacen parte del listado debido a acusaciones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la entidad. La investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres UNGRD siga avanzando. La Fiscalía General de la Nación ya solicitó audiencias de imputación de cargos y de medidas de aseguramiento privativa de la libertad para el exdirector de la entidad, Olmedo López, el exdirector de manejo de desastres, Sneyder Pinilla, y el contratista, Luis Eduardo López. Además, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a nueve congresistas. Pues, de acuerdo con Sneyder Pinilla, al menos 15 congresistas estarían implicados en el entramado de corrupción en la entidad, que se basó en el desvío de miles de millones de pesos de un contrato para la compra de carotanques para la Guajira. No obstante, las irregularidades en la UNGRD van más allá y podrían involucrar a más funcionarios. Así las cosas, en múltiples diligencias investigativas, la Fiscalía obtuvo los nombres de nueve congresistas relacionados con el caso de corrupción. Los dos primeros son el presidente del Senado de la República, Iván Name, y el presidente en la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Los dos visionarios ya están siendo indagados por la Corte Suprema de Justicia. El magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Parván, ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales en mayo de 2024, por su presunta participación en los delitos de cohecho propio y enriquecimiento inícito. De acuerdo con Pinilla, los presidentes del Senado y de la Cámara recibieron 3.000 millones y 1.000 millones, respectivamente, del contrato para la compra de los carotanques para la Guajira. Con este dinero que supuestamente recibieron los congresistas de manera presencial y en efectivo, debían comprometerse a impulsar las reformas sociales del gobierno y el presidente Gustavo Petro en el Congreso. Es ahí cuando nace el contrato de los carotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al Dr. Nami y al Dr. Calle, la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre de 2023, en un par de horas. Lo que yo hago es que le diga a un congresista que es de la unidad. Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos. Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo. Claro, porque no teníamos presupuesto. Aseveró el exdirector de desastres de la ONG en conversación con Semana. Por otro lado, Olmedo López señaló al tercer congresista presuntamente implicado en el caso. El presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes Waif Manzur. En la entrevista con la revista citada, el exfuncionario de la entidad aseguró que el político obtuvo beneficios del entramado. Sin embargo, no mencionó cuáles fueron las ganancias que recibió ni qué rol cumplió en las acciones corruptas que tuvieron lugar en la ONGLE. Este tema de los carotanques va más allá de los vehículos. Toca a Forados. Para darle solamente un nombre. El presidente de la Comisión de Acusación, Waif Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso", precisó el exdirector. La acusación generó escosor porque el congresista está liderando la célula legislativa que está investigando la presunta financiación irregular de la campaña del presidente de la República. Los otros siete congresistas que serían investigados por la Corte Suprema de Justicia por solicitud de la Fiscalía son el senador Juan Pablo Gallo Maya del Partido Liberal, el representante en la Cámara, Juan Diego Muñoz Cabrera, del Partido Alianza B. La representante en la Cámara, Karen Astrid Manrique Blarte, de una de las circunscripciones transitorias especiales de paz. La senadora Liliana Esther Vittar Castilla, del Partido Conservador. El senador Julio Líaz Chagui Flores, del Partido de la U. El representante en la Cámara, Julián Peinado Ramírez, del Partido Liberal. Estos siete congresistas no han sido mencionados por Olmedo López o Inés del Pinilla en declaraciones públicas ante los medios de comunicación. No obstante, han dado detalles del caso ante la Fiscalía, que a su vez ha llevado a cabo un proceso de valoración de maturidad probatorio que la motivó a compulsar copias de la Corte Suprema de Justicia para que investigue a los congresistas en cuestión.